Hola chicos, aquí Dinolego Original reportándome en un nuevo video de review Wow, en esta vez les traigo el review de Electra de Netflix de la serie Marvel Knight de Marvel Legends Muchas palabras, de la viola figure Man-Thing, así que sin nada más que decir, comencemos En el empaque del lado derecho a izquierdo tenemos la imagen de Electra de la serie de Netflix En la parte de atrás tenemos la figura con una imagen retocada y la imagen promocional de todas las figuras de esta serie Con la biografía, en la parte de arriba tenemos Electra y aquí tenemos el precio por este tapo No sabía que Electra tenía un logo, eso es nuevo para mí, la verdad no sabía, pero sabía bastante genial Y aquí abajo tenemos Daredevil, porque es de la serie de Daredevil, entonces bueno, ahí está Incluye la pieza Build a Figure de Man-Thing que es el pie izquierdo de esta figura Accesorio solamente trae tres y entre ellos están sus armas, las cuales no sé cómo se llamen, perdónenme la vida Sus dagas o tridentes, no tridentes, no, pero esas cuchillas triples voy a llamarles, perdónenme Pero bueno, están bastante bien esculpidas, lo malo es que el sellador de la pintura se les... O sea, simplemente apenas se la toqué y se la quitó, se sentía pegajoso y ya la pintura de por sí está raspando De aquí del mango, como pueden ver ya ni siquiera el negro casi está y ya se está ahí también De que la tengo ahí Igual la otra, como pueden ver está despintando y es bastante feo Más que nada pues porque son armas bastante geniales, son un poco flexibles pero es para que no se maten los niños O no nos matemos nosotros, lo que sí es que se ve pues un poco mal, no sé, ahí flexible Se puede arreglar, no es cosa del otro mundo, no, pero bueno eso es lo único que trae aparte de la cabeza que ya veremos más adelante Creo que hubiera estado bien que trajera una espada, aunque no estoy 100% seguro de que en la serie utilice una espada Así que no sé si está bien o mal, pero bueno aquí viendo el primer esculpido de cabeza Que es el que tiene esta cosa en la boca, no sé cómo llamarle Está bastante bien, se ve bastante genial La... La... Esta cosa, no sé cómo lo voy a llamar, pero bueno esta cosa de la boca pues Está bastante bien, está acomodada y todo El pelo igual está bastante bien, tiene variación de pintura, no muy notoria Pero es café con negro y se... pues se ve bien Un poquito de espacio entre el cuello y el... y el... pues la cabeza en general Pero es para más articulación y se ve bastante genial Y pues sí, los ojos igual, bastante bien centrados, no se ve mal Y... ni nada, ¿no? Entonces bueno, trae dos cabezas, para intercambiarlas simplemente las sacamos Lo cual es un poco difícil Ahí está, porque la ballon está un poco grande como pueden observar Y bueno aquí ponemos la otra Vamos a... dejársela Ahí ¡Ah! Es... está un poco dura como les menciono Más... ahí está Tronó mi muñeca y... y... el... el cuello Pero bueno, aquí tenemos el segundo esculpido de cabeza El cual está bastante genial La verdad es que sí se parece bastante a la actriz que lo... que interpreta a Electra No es así como que 100% pues igual Pero sí le da un aire Ahí les dejaré una imagen de... de ambas de la figura y de la actriz Pero bueno, aquí pues tenemos... se ve pues bastante bien El pelo bastante similar y todo, igual la colita ahí de Pony Eh... igual tiene pues las mismas variaciones de pinturas Las cuales no son muy notorias Pero sí las tiene Hay café y negro Ahí más o menos se ve Pero sí, igual bastante genial Igual los ojos están bastante bien... Bueno, no están centrados Más bien están como que un poco hacia la izquierda Pero... se ve bien porque los dos están hacia la izquierda No solamente uno Entonces pues se ve bastante bien Igual los labios... más o menos Se ve bien Tiene ese como detalle rojo aquí en las mejillas Como chapitas, creo que se llama No sé Pero pues se ve bien, ¿no? Siendo más con el esculpido Tiene... Esta parte roja Lo cual... Hubiera sido bien que trajera... Como Silk Tenía una... Pues como... Esta cosa de la boca Pero abajo Eso hubiera estado bien Pero no lo trae Digo, no es necesaria Viendo pues más Este es el mismo molde de Mary Jane La parte de abajo nada más De... Del torso abajo Hasta todo hasta abajo Es lo mismo de Mary Jane Solo que negro Lo cual no sé si está bien No sé si usa pantalones Normales negros En la serie Para pelear contra... Pues los... Pues contra la mano Y todos esos cuates Entonces no sé si está bien Esto de los pantalones Creo que no Pero bueno No se ve tan mal Entonces pues sí Lo que sí se ve mal Son los brazos Cometen el mismo error Que con Mary Jane Se ven extremadamente grandes A menos del codo para abajo Se ven feos Se ven muy grandes Muy... Ponchados Y pues no queda Proporcionalmente Con sus brazos De la parte de arriba Lo cual se ve mal Es lo único malo Bueno De las pocas cosas malas Que tiene esta figura Y pues también Incluso las manos Miren Están muy pequeñas Para estos brazos O estos antebrazos Como sea Entonces he visto Bueno vi un tipo No sé cómo se llama Que ya le reparó Nada más es cosa De limar los brazos Un poco Y ya quedan bien Entonces yo creo Que voy a hacer eso Porque si se ven Un poquito feo No sé Es lo que Yo creo que es la parte Más fea de la figura Porque lo demás Está bastante bien Como pueden ver Tiene esta mano De... ¿Qué hay? No, no sé De eso Obviamente es para Agarrar sus Triple daga De la parte de en medio Así Y es... Te queda bastante genial Igual de la otra mano ¿No? De la otra mano Solamente es para Agarrarla Normalito Pero pues así Que la pueda agarrar Al menos de esta forma Pues se ve bien ¿No? Se ve bien Como estuviera Pues ya enterrándola ¿No? Pues sí Se ve bastante bien La articulación Igual es buena Es estándar De las figuras femeninas Más que nada En los brazos La cabeza puede subir Todo esto No sé Espérate Espérate Todo eso Lo cual está bastante bien Puede bajar hasta ahí Lo cual está igual Bastante genial Puede tener bastante Movimiento lateral Como pueden observar Lo cual Me gusta bastante Que tenga movimiento lateral Puede girar Hacia los lados Bueno, más bien Hacer exorcismo Los brazos pueden subir Hasta ahí Un poco limitados Pueden girar Una simple aquí La cual solamente Nos permite Pues 90 grados Poquito menos De hecho Y sí Ahí pueden ver La diferencia entre Los brazos Dios mío Es extremadamente Gigante Puede girar Desde ahí Puedes girar También las manos Ambas Y van hacia Dentro y hacia afuera El torso Si es bastante bueno Porque puede ir Todos estos atrás Lo cual nos permite Para poses así De pelea O yo que sé Y por adelante También bastante Lo cual es bastante genial Puede tener un movimiento lateral Lo cual es genial Oh, miren De hecho es bastante Yo creí que tenía menos Puede girar Puede abrir Las piernas bastante Igual para Pues para patear O así Aunque bueno No para patear De hecho no Porque eso Me gustaría que fuera Un poquito más arriba Pero bueno Para atrás casi nada Bueno, sí un poco De hecho un poco Los muslos también giran Y tiene doble En las rodillas Lo cual nos permite Todo ese rango Lo cual está bastante genial Y en los pies Solamente puede subir Hasta ahí Bajar hasta ahí Y un poquito De movimiento lateral Lo cual es bastante genial Y pues sí Esta es la figura De Electra Vamos a acomodarla En una pose estática Ahí está Y pues a comparación Vamos a traer Obviamente A Daredevil Bien para acá Daredevil Y aquí está Bastante buena escala Me gusta bastante Lo que sí Bueno, ahorita digo Mejor me callo Mientras la comparación Un poquito más alto Este Daredevil Aquí está con Punisher De la misma serie Y de la misma Serie de Netflix O sea De la misma serie de Legends Y de la misma serie de Netflix Pues Igual obviamente es más alto Aquí está con Bullseye De la misma serie De Marvel Legends De Marvel Knights Pues Casi son del mismo tamaño De hecho Y porque sí Aquí está con el Daredevil de los cómics Casi Es casi del mismo tamaño Que el de Netflix Entonces Pues sí Y pues sí Esta figura es bastante buena A mí me gusta bastante A excepción de esa parte De los brazos La de los pantalones No me molesta mucho Pero de los brazos Sí Es un problema Bastante grande Entonces Pues aquí tenemos a Electra En un stand De Rebel Tech Porque es el único Que tenía a la mano Entonces pues sí La verdad Pues ya las mencioné Es una figura Que me gusta bastante Pero esa parte De los brazos La verdad Es que sí Es muy fea Pero pues Si pueden repararla Pues la verdad Es que repárenla Porque la hace ver Mil veces mejor Entonces bueno Esta es Electra De Marvel Knights O de la serie De Man-Thing Dime ¿Qué opinas De esta figura Si te gustó Pues por qué te gustó Y si no Pues también Déjamelo saber En los comentarios También Que opinas De esta review Y pues Suscríbete Y déjame tu like Por favor Me ayuda bastante Y nada Yo soy Dino Legor Y en el reportándome Y diciendo Cambio